Tal cual, un consultorio, pero que hemos terminado de denominar ahora en conjunto un laboratorio. La idea es facilitarles a quienes quieren emprender y a quienes lo están haciendo, sean microemprendimientos o sean pymes también, muy importante, porque me he encargado de traer buenos asesores, gente calificada para el desarrollo de los procesos y también de la posibilidad de venta, la obtención de mecanismos de apertura de los mecanismos de financiamiento que hay disponibles y también un seguimiento. La idea es arrancar y haremos una segunda reunión y con quienes terminen de venir en esa segunda reunión vamos a formalizar el grupo y a ese grupo vamos a destinarle todo nuestro tiempo y todos los saberos que traen nuestros asesores para que progresen, para que ese emprendimiento genere más trabajo y también crezcan en sí, aquellos que no puedan tomar empleo, pero puedan mejorar los procesos, puedan mejorar las ganancias. Esa es la idea y fortalecer el espíritu emprendedor de Villa del Rosario. Hablando de este espíritu emprendedor, se nota que hay, pero también están manifestando cuáles serían esas falencias o en qué están luchando para poder seguir. Tal cual, muchas veces no escuchamos como gobernantes aquellos que se autoemplean porque terminan siendo así los emprendedores lamentablemente en este momento, pero también en favor de eso es que van resolviendo aquello que el Estado no va pudiendo resolver y nosotros lo que queremos es convertirnos en socios, estimulándolos para que haya otras personas que también emprendan o que sean parte, como trabajadores, de esos emprendimientos ya existentes. Resolviendo todas esas cuestiones para las cuales no están preparados porque, por ejemplo, tuvieron que dejar su empleo o los echaron o por distintas circunstancias ya no tienen un sueldo fijo y tienen que salir al mundo a vender lo que saben hacer o aquello que aprendieron para poder sobrevivir. Entonces, generar un espacio también solidario, de empatía y de solidaridad y ofrecerle todo lo que tiene disponible el Estado, pero también otros empresarios y otros emprendedores. Entonces, más allá de Matías que nos está acompañando y que ya vamos a charlar con él, ¿qué otras personas también están siendo quienes están dando las explicaciones y por ahí dando a conocer estas herramientas? Juan Pablo Casas, que es periodista y la idea es tener otra forma de difusión de los emprendimientos, profesionalizar el conocimiento hacia la sociedad desde los emprendimientos. Muchas veces no tienen estrategias de comunicación, entonces Juan Pablo está para eso. Enrique Lobos, que está para, si deciden asociarse, formalizar la estructura en cooperativa o en mutual, es, digamos, más técnico del trabajo, aunque es periodista. Mónica Vicio, que ella tiene todas las herramientas para ayudarles a generar un proceso de forma completa, desde el inicio hasta el final y compartimos esta pasión por ayudar y poner a disposición todo lo que tiene el Estado en función de las personas. Y bueno, Matías que le da, lo va a ir acostumbrando a la dimensión que tienen que adquirir los emprendimientos productivos. Darle otras herramientas que muchas veces tenemos cierta desconfianza, porque no conocemos. Y también ponerlo a disposición de la ciudadanía de Villa del Rosario para aquellas empresas que no tienen un asesor financiero cercano. Entonces, bueno, también desde este humilde lugar, ponerles a disposición a Matías como profesional en función de también grandes empresas o medianas pymes que existen en nuestra cualidad y que tal vez no saben que en las sociedades de bolsa o a través de las sociedades de bolsa podrían tener financiamiento cuando no consiguen el financiamiento de forma clásica a través de los bancos. Matías, hablamos de este laboratorio como lo han denominado en el día de hoy y están hablando de lo que es educación financiera. Puntualmente, ¿de qué hablamos? Mirá, justamente como él mencionaba, hay mucho desconocimiento en cuanto a las cuestiones financieras y me voy a hablar al mercado de valores en particular, que es donde más me desarrollo. Por eso me parece muy importante comenzar a hacer estas reuniones o a empezar a divulgar cuáles son las oportunidades que hay, porque ciertamente hay oportunidades desde para microemprendedores, para personas, digamos, que no tengan también ninguna clase de emprendimiento, que sean empleados, como así también para pequeñas y medianas y también, por qué no, grandes empresas. Creo que se viene haciendo un buen trabajo en líneas generales de divulgación, pero por supuesto que todo este tipo de reuniones ayuda y me parece fantástico poder colaborar en todos estos temas, digamos. Cuando surgen estas reuniones, por ahí siempre se habla de que hay muchas herramientas y que la gente por ahí desconoce. ¿A qué se debe? ¿A una falta de difusión? ¿Falta por ahí un poco de investigar de este emprendedor? ¿El miedo de meterse en, por ejemplo? Creo que hay una conjunción de factores. Por un lado, por supuesto que recién en los últimos años se ha empezado a divulgar más. La tecnología también ha ayudado a la divulgación y a que sea más fácil el acceso, ¿no? Digamos, tal vez hace unos años el acceder al mercado de valores era algo muy complejo. Hoy en día con la tecnología es algo mucho más simple. Por supuesto, también el miedo, como bien mencionabas también, o el desconocimiento. A veces lo lleva uno a decir, no, eso tal vez no es para mí, pero en realidad simplemente es una percepción. Digamos, tener miedo no está mal. Lo único que tiene que hacer uno cuando tiene miedo es tratar, bueno, de afrontarlo, buscar a alguien que sepa sobre la materia. Y desde ya que justamente el servicio de asesor financiero o los del mercado de valores es algo que hoy por hoy cualquiera puede acceder. Así que invito a que el que quiera acercarse, que se acerque y que a poco, digamos, siempre de menos a más, como digo, vaya tomando confianza, vaya aprendiendo, vaya capacitándose y, por supuesto, vaya haciendo uso de las herramientas que hoy en día están disponibles para todo, por suerte. Bueno, una primera reunión que ya lleva un poco más de dos horas. ¿Cuál es la sensación que te llevas de los emprendedores microemprendedores de Villa del Rosario? Creo que les está haciendo falta conocer por ahí. A ver, creo que como todo emprendedor hay diferentes problemas, por decirlo de algún modo, que tienen que afrontar, digamos, tanto organizacionales y, obviamente, de financiamiento, que es algo, creo que, digamos, está atrasado. Una cosa generalizada. Sí, es totalmente generalizada. Pero bueno, primero hay que organizar para después justamente ordenar prioridades y después buscar el financiamiento que, como mencionábamos, puede ser a través del mercado de valores, puede ser a través de mecanismos más tradicionales como los bancos. Y también en eso está bueno este tipo de reuniones para desmitificar un poco y decir, no es una cosa u otra, son complementarios. Digamos, hay que hacer uso de todas las herramientas que estén al alcance. Para todos los empresarios es lo mismo, digamos, hay que hacer uso de los mercados de valores, de los bancos, del financiamiento público. O sea, a veces conviene una cosa, a veces conviene otra, pero siempre hay que tenerlos mapeados y hay que estar, bueno, obteniendo información de todos para ver cuál es el que conviene en cada uno de los momentos. ¡Gracias!